Libérate Tienes que perderme el respeto y hacerme mujer de una vez Solo tú podrás abrir las alas del amor y volar Atrévete a la libertad y déjame llegar al puerto de tu mar abierto Atrévete a la libertad y calma mi ansiedad Apaga tus deseos en mi boca Pásame y llévate de mí lo mejor Déjame decirte en voz baja palabras de amor Libérate Vamos a estallar de placer Tienes que perderme el respeto y sentirme mujer de una vez Solo tú podrás abrir las alas del amor y volar Atrévete a la libertad y déjame llegar al puerto de tu mar abierto Atrévete a la libertad y calma mi ansiedad Apaga tus deseos en mi boca Atrévete Atrévete a la libertad y déjame llegar al puerto de tu mar abierto Atrévete a la libertad y calma mi ansiedad 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 Gracias por ver el video.